...aquí en América y se va a extender hasta la jornada del día sábado también. Así que bueno, ha llegado la gente de FAPU y les decía Vanessa Constantino y Marínez Maciusi, a quien estamos saludando. ¿Cómo les va? Buen día. Hola, buenos días. Vamos a irnos un poco del tema hídrico, del tema... Muchas gracias por invitar. Para meternos en algo muy lindo que va a suceder durante este fin de semana. Que también es necesario por ahí esta idea de que hay que seguir viviendo, como decía recién Javier, ¿no? Más allá de que cada uno tiene que ubicarse en el lugar que le corresponde según su función y punto. Seguro. La vida continúa. Pero bueno, FAPU y tiene una actividad muy pero muy importante, Vanessa. Y este fin de semana van a tener mucho más trabajo todavía. Sí, sí, estamos organizando. La verdad que estamos con muchas expectativas y muy contentos a ver qué sucede. Y como decía Marínez, a pesar de las circunstancias, agradecer el apoyo de la Municipalidad de Rivadavia, porque no nos dijeron que no ante esta situación, como por ahí podría haberse dicho, se suspende todo. Y bueno, entonces estamos trabajando ya desde hace dos semanas por este evento que va a comenzar mañana. Así que esperando la llegada de Susana González-Bons, que va a ser la profesora que va a dictar estos talleres. Bueno, ¿cómo surge, Marínez, esta idea de traer este taller de danza? Mira, nosotros una amistad con Susana González-Bons la teníamos desde hace muchísimos años. Susana vino hace casi, bastante extraño, como 20, en realidad, un poquito más, porque es el año en que nosotros comenzamos con las actividades en FAPU y ella comenzaba con sus actividades de danza integradora junto a Demian, su hijo, y vinieron acá a América y se hizo un espectáculo en el Salón del Jartín 901, en ese momento. Luego nosotros nos unimos nuevamente a ella con lo que es la capacitación. Y las capacitaciones se realizan en la Universidad del Arte, que queda en Buenos Aires, digamos, en la calle Sánchez de Loria, casi Belgrano, al 440. Y concurrimos siempre que podemos a los talleres con ella, que son talleres abiertos a la comunidad los días sábados. A partir de ahí, bueno, uno de los que va de hace mucho tiempo también con ella es Martín, Martín la conoce mucho, y nos formamos un grupo interesante de personas, y a raíz de eso también conformamos lo que es la asociación, Aria se llama, que es la Asociación de Danza Integradora Argentina, porque Susana González-Bons es la pionera en la danza integradora argentina en la Argentina. A partir de ahí, siempre concurrimos a los que son seminarios, la cátedra que se dicta en el IUNA, muchas actividades que hacen a la formación de cada uno, y cómo servir de apoyo desde el movimiento, porque por ahí cuando hablamos de danza integradora, nos transporta al tutú. Y algo que íbamos a hacer con esto, no, esto es una postura bastante diferente, y es muy original, muy genuina, y apunta más a la formación de cada uno como soporte en la sociedad de hoy a través del movimiento. Vale decir, se utiliza la danza como herramienta, pero la danza en todos sus aspectos, y en todos los tipos de ritmo. Sí, entonces, por eso es una experiencia como figura en la publicidad, que hay que vivenciarla, aunque Susana, como viste también en la publicidad, hace la abertura de los talleres el día sábado a las 6 de la tarde, que esperamos a todos los... El viernes, perdón. El viernes a las 18 horas, que esperamos allí a todos los medios, a quien quiera informarse en forma realmente comunitaria, se van a pasar videos, ella va a atender preguntas, así que, bueno, esa sería la primera jornada. Y el día sábado hacemos los talleres, a mañana y tarde, que son talleres también abiertos a la comunidad, pero tienen cierta reglamentación para la asistencia, para el manejo dentro del mismo taller, que Susana las va a explicar en la jornada de la abertura. Del viernes. Claro. El viernes sería una especie de teórico, y el práctico sería el sábado. Exactamente. Para que la gente lo entienda. Sí, sí. Es así. Y la idea es continuar con estos talleres en meses siguientes, hasta fin de año, en uno por mes. ¿Sí? Con distintas maneras y distintos encuadres, porque realmente la temática se va abriendo en función de los participantes, y de la demanda que los participantes van generando. Susana es una persona formada en muchas áreas del comportamiento humano. Con la cual ella tiene un sinfín de herramientas que uno tiene que aprender con el hacer cotidiano y con el estar en los talleres, a poder involucrarse en el tema y formar también su propia iniciativa para incorporarla en la actividad que cada uno hace. Vos preguntarás, por ahí, ¿en qué actividades? ¿Dónde lo podemos aplicar? Van psicólogos, van psicólogos, van bailarines de distintos ritmos, van gente común que no ha hecho nada y por ahí nada relacionado con el movimiento, más que caminar en la calle por ahí. Y se pervenden sin yendo. Van personas que han sufrido alguna enfermedad y han quedado con una secuela afectiva y por ahí no se da cuenta de esa secuela afectiva y a través de la danza del movimiento es como empiezo a vivir de nuevo una nueva vida en esta sociedad que me tienen que brindar un lugar como soy. Exacto. ¿Sí? Exacto. Eso es un poco un pantallazo, pero es importante que la sociedad se acerque. Se acerque el día viernes al taller a las 18 horas y obviamente los esperamos a los talleres del día sábado que son desde las 10 de la mañana a las 13 y a la tarde de 15 a 18. Vanessa, ¿y cómo se vive en FAPUIS? Hay muchas ganas de que llegue el momento, me imagino. Sí, sí, estamos muy entusiasmados y también Susana llega mañana por la mañana. Sí. Sí, mañana viene a empezar la mañana. Así que los invitamos a los medios a que concurran a FAPUIS a las 11 de la mañana en que ella va a estar en la institución porque somos los anfitriones. Ahí también pueden hacerle las preguntas necesarias y como quien dice, puertas adentro y en la cotidianeidad y por la tarde para los integrantes de la institución, el equipo de trabajo, los concurrentes, las familias y algunas personas más va a ser un taller dentro de FAPUIS, de 15 a 16 horas. Solamente para el grupo de FAPUIS. Para un pequeño grupo, digamos, que ella ofreció hacerlo en forma puntual con las necesidades que ese grupo nos presente, que ese grupo nosotros le hagamos conocer a ella, ¿no? Y hay que decir algo, esto es libre y gratuito. Libre y gratuito. Son muy importantes también estas primeras jornadas de apertura de los talleres, son libres y gratuitas. La intención es poder conformar un grupo de gente interesada en la temática para poder continuar a lo largo del año. Entonces, la única manera de saber de qué se trata es concurrir. Todos nos hacen muchas preguntas y a veces no se puede contar porque esto hay que vivirlo con el cuerpo y con lo interior. Tiene mucho del trabajo. Si llegan a ser una meditación, porque otras cosas que te preguntan es ¿es una jornada de meditación? No, no es meditación, no es danza clásica, no es musicoterapia, aunque la musicoterapia está muy asociada. Por eso la publicidad va a decir algo referente a la musicoterapia, porque sería como una rama que está colgada también de la danza en ese aspecto, pero no es nada de todo eso, pero tiene de todo. Sí. Creo que lo más significativo es la experiencia que Susana tiene desde hace más de 30 años en la temática. Usted, la Sociedad América, la conoce y conoce la parte artística, porque la parte artística de danza integradora es el Grupo Alma. El Grupo Alma. Y el Grupo Alma ha estado... ... haciendo un espectáculo maravilloso. Es la parte realmente artística y realmente que ella prepara para, digamos, todo público para ofrecer un espectáculo en el que se pueda disfrutar incluso en donde la gente usa. Que si uno tiene recuerdos de los espectáculos que han pasado por aquí, creo que ese ha sido uno de los espectáculos más aplaudidos y que más le ha gustado a la gente. Incluso pedido para repetirlo. Es difícil repetirlo por toda la movilidad que se necesita hacer con el grupo. Porque ellos actualmente, el Grupo Alma, está en vigencia, hace muchas presentaciones, pero tiene bastante necesidad de movilidad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque todas las personas en silla traen su propia su propio equipamiento, es a veces más de una silla, y la escenografía es una escenografía puntual. Pero nuestra intención como institución, como FAPU y Productiva y Felicia, anexados a ADIA, la Asociación de Danza Integradora, y específicamente al Grupo Alma, es en el transcurso del año, ver si podemos hacer el cierre con el Grupo Alma y la nueva obra que se llama ¿Quién es quién? y presenta una temática que es alucinante para el que mira. Es alucinante para el que mira. Bueno, ojalá se pueda dar. Ojalá. Ojalá. Así que vamos a empezarlo a trabajar desde ahora. Bueno, si no se da este año, seguiremos trabajando para que sea el otro. Yo creo que la vida no se corta cada año, la vida continúa cada año. Seguro, seguro. Así que, bueno, lo que no podamos en este año lo vamos a continuar en el que sigue, como hemos hecho con todas las actividades que se nos van generando. Bueno, ¿cómo está mi amigo después del domingo? Ah, ¿tu amigo? Me imagino cómo estará. Hablábamos de Martín, ¿no? Fanático de River. En esto de cómo se trabaja para que cada uno se adapte a la sociedad, le digo a Vane cuando venía, digo, vengo un poco atrasada y le comentaba cuando llegaba. ¿Por qué? Porque ayer, en el lugar donde él está viviendo, colapsó el sistema de Internet y el sistema eléctrico. Entonces, hoy a la mañana me avisa una persona conocida de Martín y que lo llame. resulta que él está lo más bien, dicen, no te hagas problema, yo no salgo del departamento, me espera que arreglen. Él ya tiene toda su vida y realmente todas estas actividades que él tiene la oportunidad de hacer es lo que le abre el panorama para poder incluirse en la sociedad con lo que él es. No, pero Chocho, con lo de Jack, se gritó todos los goles. Me imagino. Me imagino. Bueno. Y cuando alguien le ofrece ir, va, no está como antes, ¿te acordás? Cuando estaba acá el grupo de ustedes y con la filial y así, no está tan metido en el espectáculo cancha, viste, que ha cambiado mucho. Seguro. Seguro. Yo no soy partidaria de que vaya a todos los partidos de todas partes porque en el tema de cuidado y de cuidarse influimos un poquito como familia y él lo entiende. Él lo entiende, Martín es un tipo muy pensante, puede enojarse en un primer momento, pero después recapacita y toma su lugar para poder cuidarse. Y él está metiendo en todas estas actividades y las hace, se va en taxi si tiene que ir, se desarma su silla con la persona que la acompaña, sube al taxi, parte y si tiene que suspender porque no le llegó, avisa que llega tarde. Lo importante es que no se quede quieto. Exactamente, exactamente y realmente tiene un equipo de rehabilitación también en el centro de rehabilitación que va, que es muy capaz y es muy abierto a que él también lo tiene muy bien catalogado en todos los grupos donde participa. Bueno. En el fútbol chea, en el fútbol en silla de ruedas, motorizada, que es otra experiencia que también nosotros estuvimos tratando de traer. Que junta una pasión que tiene él que es el fútbol, ¿no? Sí, por eso, pero se hace complejo el tema de los traslados porque, por ejemplo, la silla motorizada necesita una camioneta para cada silla. Claro, tal cual. Entonces, bueno, uno sueña, tiene aspiraciones, pero bueno, hay muchas bellezas de ir bajando, equilibrando y, bueno, dejando el eje nuevo y cómo partir. Chicas. Con respecto al evento invitamos a la comunidad, acérquense las familias, el viernes a las 18 horas en el Salón Blanca Coine, pueden concurrir los medios, los esperamos, y en cuanto al sábado, a partir de las 10 de la mañana, nos preguntaban, dice, podemos ir a la tarde, a la mañana. Lo aconsejable es que puedan ir a las jornadas de la mañana porque es donde se arma el grupo y si por algo se les complica y no puedan regresar a la tarde, eso lo hablan con Susana y no hay problema. Pero el que realmente pueda no se lo pierda porque, por curiosidad, por ver de qué se trata, y no se pongan por delante el no voy a poder, porque realmente el proyecto se llama Todos Podemos Bailar. Y somos testigos, nos hemos ido a formar, pero sobre todo, esto es vivenciarlo. Yo siempre le digo a Marinés y a Susana, que es la profesora, que vamos, yo desde hace 6 años voy y hago el seminario anual, que no sería necesario porque vos te formás y podés seguir para otro lado. Pero es una retroalimentación, uno está esperando a volver a ese lugar porque no tiene, no tiene esta parte, este asentamiento teórico, pero no te queda en la cabeza, se te baja el cuerpo y eso es lo que va. Y también Susana nos enseña mucho el respeto y el límite por el cuerpo del otro, tal cual es. No preguntamos qué tenés, te preguntamos cómo te llamás. De ahí en adelante surge y va a ser la danza integradora es esto, nos incluye desde lo que somos, no desde lo que tenemos. A todos, todos pueden bailar. Todos pueden bailar. Marinés, gracias por la visita. Muchísimas gracias a vos, esperamos también cualquiera de estos momentos que dijimos que... Mañana a las 11 vamos a estar, vamos a ir en vivo, allí para tratar de charlar un poquito con Susana y adelantar un poco lo que va a pasar a la tarde. En el momento de los talleres del día sábado no se puede entrar y salir y ahí hay una reglamentación en cuanto al ingreso, incluso no puede haber gente mirando, es todo para que cada uno trabaje a sí mismo. Perfecto. Bueno. Pero en los otros dos momentos es así. Ahí está. Les agradecemos la visita. Bueno, muchísimas gracias a vos. La gente de FAPUY, en vivo, aquí en la radio, presentada de esta forma. Gracias.